Este domingo 31 de mayo el candidato para alcalde de Pérez Celedón presentó, junto con otros representantes del partido, las propuestas que tienen de cara a las elecciones municipales. Información importante que debería llevar toda la población, es una propuesta del movimiento libertario que quiere realmente reactivar la economía a través de la inversión pública y a través también del potencial y los recursos personales que tiene el cantón. El candidato que representará este partido es el actual regidor suplente José Noé Calvo. La información se dio a conocer este domingo en la mañana en la Asamblea Cantonal celebrada en el Hotel del Sur. El tema fundamental que se trató fue el desarrollo del turismo en Pérez Celedón como punto esencial para la mejora de la economía del cantón. El turismo, el turismo yo creo que Pérez Celedón como lo decía mi vicealcaldesa tiene recursos suficientes para que desde Europa, Asia, África, digan el estribillo vamos hacia Pérez Celedón. Hay una canción que dice no te vayas para Pérez Celedón, yo quiero revertirla y decir vámonos hacia Pérez Celedón. ¿Por qué? Porque hay un telesférico que te lleva al Chirripó, porque ahí va a haber Dios mediante, lo vamos a pelear durísimo para que haya un planetario en el Chirripó. A modo de respaldo se presentaron a dicha reunión los representantes por el Movimiento Libertario en San José, Otto Guevara y Natalia Díaz. Estamos convencidos que la propuesta que le estamos haciendo a los habitantes de este municipio de Pérez Celedón es una propuesta que va a dematerializarse, a dejar atrás lo que son los gobiernos locales malos que ha habido en Pérez Celedón, responsables en parte de muchos de los problemas sociales, económicos, morales que se viven en Pérez Celedón, con el propósito de que eso quede atrás y demos paso a un nuevo gobierno local. Que no tengan que salir del país para estar bien económicamente, que no tengan que alejarse de sus familias, queremos también fomentar el turismo en la zona, ustedes tienen aquí el Cerro Chirripó y me parece que debería enfocarse más en el tema de turismo, tienen muchísimas riquezas naturales que se pueden explotar para desarrollar el cantón y yo creo que además de estos temas, el tema de energía, el tema digamos de energías renovables que puedan explotarse aquí en el cantón, la geotermia, la hidroeléctrica. Ambos se presentaron para apoyar todas las propuestas de desarrollo del cantón que nos brindó tanto el candidato alcalde como su equipo de trabajo. El mejorar la generación de empleos en la zona, las energías renovables, el turismo, agilizar trámites burocráticos y aprovechar las riquezas naturales, fueron algunos de los muchos temas tratados en esta reunión.